Bueno, Ronald Guzmán se ha mantenido trabajando desde hace un par de semanas cuando llegó al estadio Julián Javier. Posiblemente es el pelotero que todavía no está en el roster, que todavía no está listo para jugar, que más veces ha estado en el Julián Javier en esta temporada. Ronald, el saludo para ti y bueno, pues permitirte que saludes también a toda la afición de los gigantes y del país. Vamos a mandar un saludo a toda la que sigue Bebo Dominicano. De verdad me siento muy bendecido de poder estar aquí. Como tú dices, ya he venido muchísimas veces aquí tratando de sacar el provecho a cada facilidad que tenga para poder estar preparado lo más pronto posible. Ronald, no hay fecha, pero físicamente, ¿cómo está la preparación? ¿Cómo te has sentido tú? Porque incluso una publicación hoy ha puesto rápida a mucha gente, 90% y mejorando. Sí, 90%. O sea, me siento muy bien, gracias a Dios. Honestamente no me siento listo para jugar todavía, pero sí siento que el proceso va yendo muy bien. Me siento ya que estoy fortaleciendo de manera correcta mi pierna. Siento que estoy cogiendo mi timing también con el swing. Son muchísimas cositas, pero todavía faltan un par de semanas. Falta un ratico todavía para integrarme. El equipo sigue jugando buena pelota. Tú estás ahí dándole seguimiento. El otro día inclusive compartimos en casa, pero tú querías ver el juego. O sea, que es increíble lo que este señor que llegó hace poco a los gigantes, cómo te ha contagiado. Eso es ahí dentro, Ronald. ¿Cómo es eso ahí? No, de verdad que tú sabes, era una de las razones por las que yo quería venir a llegar a Dominicano lo más rápido posible. Porque tú sabes, uno quería asegurarme de que la vibra estaba buena, de que los tigres estaban puestos para los de ellos. Y obviamente, estaba de mayo, tú me entiendes, venir, porque los muchachos también están ready, tienen una armonía tremenda. Muchísimas integraciones buenísimas, como hacer los uno de los dos últimamente, que le han dado un poquito más de boom. Pero la armonía está buena, los muchachos saben cuál es la meta. Tenemos la mente bien puesta y seguimos la misma misión que tenemos el año pasado. ¿Qué estás haciendo ahora, que tienes un ching más de tiempo que antes? No es que estás descansando, pero un poquito más de tiempo, ya que no estás en acción con el equipo. ¿Pero qué estás haciendo fuera del béisbol? No, cuando estaba allá, sí, pero ya no hay televisión, ya no hay película. Ahora es full trabajo, me levanto a las 8 de la mañana, estoy trabajando mañana, tarde y noche, preparándome y tratando de descansar lo más posible también para poder integrarme. Hemos estado, mi compañera Gira y yo, hemos estado en el equipo de gigantes, el departamento completo, haciéndole una pregunta a los peloteros, y aprovechamos contigo porque todavía no estamos en pelota para ti. Estás trabajando, pero no estás en el roster y no estás jugando. Si Ronald no hubiese sido pelotero, que ya es imposible saberlo, porque eres pelotero, ¿pero qué te hubiese gustado ser? Tal vez ni siquiera era lo que iba a ser, pero ¿qué te hubiese gustado ser? Yo creo que yo hubiese sido La Roca y El Rayo hubiese sido Kevin Hart. ¿El actor? El actor también, claro, el actor de película. ¿Por qué se va a montar una película aquí? Cuando viene a ver, hacemos un documental, le queda nada. No, tú sabes, esas son unas de las cosas que uno, o sea, aquí no le gustaría ser un actor, ¿no? Tenemos el físico, la vainita, claro, y el inglés ahí también. Y el inglés ahí. Como no hay consideración, aquí en Dominicana hacen pila de películas. No lo podemos cuquear a José, porque hay películas que no... Él no diría que no, yo lo conozco. No, estamos activos, estamos activos. Ronald Guzmán, 90% es el porcentaje que siente de su recuperación. Eso es mucho pensando en lo que podría ser su debut en esta misma temporada. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes.